Vamos para abajo gente, os quiero, mis últimas palabras Chavales, empezamos el vlog Vistiendonos como se visten aquí Excuse me, can you help me? Se me ha quedado atascado el brazo Can you help? Mi vida he visto la calcita tan apretada que no estoy ni fuerte Mira, fuck ahhh Ah, vale, vale, esto va así, no? Ah, no es la mía Ah, ok, ok Ah, vale, vale, vale Ok, this one is big Si, ok Básicamente que si hay que ir en calzoncillos o con ropa con esto debajo Entiendes Lo sentió como un Yo creo que se puede ir en calzoncillos real Pero es que se te transparenta bastísimo, mira Tu microtula se te transparentaría rollo extremo Pero es por el calor, no es por otra cosa Yo creo que vas con esto y encima lo que llevo debajo Y para qué lo llevo si no, me muero No, porque te tapa el sol, o sea la idea de esto es taparte lo más en el sol ¿Sabes por qué? Porque el negro atrae el calor Y el blanco lo repiene Y por eso se tapan en el desierto toda la cara y todo para que no te pegue el sol Y hoy te llevas una clase de... Es que es gratis, para ti y para tu suscriptor es campeón Y ahora esto para con esto Veamos Wow, eh Mohamed Pakoni No, no, el tuyo tiene esto Sí, verdad Yo sé Tiene de capo Yo quiero el S de capo Yo quiero el S de capo Tío, lo quiero Toma amigo For you 500 Perfecto Tenemos traje árabe, que emoción A los que os preguntáis cuánto mido Pues no lo sé, me está midiendo él Y creo que no le llega ni el metro ¿Dos metros? Dos metros, hay que decir que dos metros Salvo, en verdad sé que esto no te va a gustar mucho No, no, corta, corta, corta el rollo Por cierto, es muy típico aquí dejar Los zapatos antes de entrar a una tienda Y estar descalzo dentro de ella Supongo que será en parte por el calorazo que hace Y por la religión Wow, hostia, que se me cae la botella Me atropellan Hey, buenas chavales Buenos días chicos Bienvenidos a un nuevo vlog No sé ni dónde estoy Estoy en medio de Dubai En el desierto Muriéndome de calor Hostia, hostia, que locura Que locura que no entro en el taxi Bueno, básicamente nos vamos al desierto Que hace mucho calor Y creo que es el único sitio donde no hará tanto calor Ok, pues ya hemos llegado al desierto Más exactamente a un fuerte Y no os voy a negar que el tío que nos llevaba Que bueno, es ese hombre ahí Se le ha ido un poco de las manos La verdad, ya lo habéis visto Y bueno, básicamente ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues varias cosas Entre ellas Una barbacua en el desierto Nos han dicho que hay que tener cuidado Porque puede que haya tormentas de arena Para eso nos hemos comprado esto Para protegernos En caso de que venga Me tapo los ojos Y estoy salvado Aunque parezco bastante tonto No veo nada Pero sé que en todo momento La cámara está allí Así que como os iba diciendo Bueno, me he equivocado El caso Vamos a montarnos en quad En buggy En camellos Pero un secreto Como llevo esto No llevo pantalones Entonces bueno Esperemos que no pase Ninguna pentisca Un poco fuerte Desde abajo Estamos a unos 40 grados Más o menos O sea, no os lo imagináis Pero bueno tío Yo ya soy árabe Let's go Vale, os soy sincero Me estoy muriendo de calor No tengo agua Y aquí estoy viendo unos zumos Esta gente que está aquí Al lado mío Creo que no son trabajadores Allí podemos ver a un tío cocinando Que espero que no me vea Pero es esto O morir Entonces chicos Aprovecho este momento Para deciros Que le deis a like Si todavía no lo habéis dado Os suscribáis Y que nada Que me encanta El zumo de naranja Hostia que locura Que locura Ok Wow No, no se le puede tocar Mirad que guapo El maldito halcón chavales Wow Que locura chavales Es la floppy Uff que miedo me da Que me saque un ojo bro Hola Es la floppy cambiada eh Un poco más grande Con unas garras que me pilla Y me mata Pero está muy chulo Ok Vamos a elegir casco Yo 100% quiero el casco del fuego bro Soy el señor del fuego Y de la velocidad Puedes llamarme Rayo McQueen Mirad chicos Vamos a ir Un rato en esos squats Y un rato en mi nuevo Lamborghini De Dubai Ok A ver No te lo voy a negar Que este vestido Me complica un poco Uff Ahora mis pelendengues Están tocando Lo que viene siendo la moto Pero bueno Estamos listos Para surcar el desierto Ok Pues si os ha gustado Lo de las motos Agarraos Porque con este bicho Vamos fuertes chicos Chicos Demasiada arena en mis ojos Creo que he cogido Medio desierto No veo nada Pero puedo ver a la gente Suscribiéndose Por estos planos Que hemos sacado El día de hoy La gente me mira un poco rara Odian a los blogueros aquí ¿O qué pasa? ¿Al caso se piensan Que somos estúpidos? Pues si Soy estúpido Ahora ha llegado chicos Probablemente el peor momento Para mis huevis Básicamente Vamos aquí Nuestros amigos Me va a reventar los huevos Esto O sea no llevo pantalones Y esto cuando se suba Me los va a partir Ok Hueito seco Madre mía Madre mía que locura Locurita Se levanta Hostia hostia Donoteo Donoteo tranquilo Hostia hostia Oh my Oh 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 Dios mío Oh Dios mío Que locura Que locura chavales Soy un auténtico árabe de Dubai Dios Eh De verdad Prefiero un camello Que un coche en realidad O sea es increíble Por cierto Allí están de fiesta Bastísimo Ahora iremos para ahí Pero bueno estoy aquí Cabalgando mi camello Me ha dado un dolor de huevo Real chicos Que creo que se me ha subido uno Si queréis que entre en detalle El izquierdo Lo noto en plan Como subido en el higadillo Sabes En plan como Me lo ha clavado Y ha dicho el huevo Me voy para arriba Pero bueno Aquí estamos Vale me acaba de decir el tío Que bajar es la peor parte Entonces si se me ha subido un huevo Creo que ya Se irá hasta la oreja Y de repente tendré un bulto en la oreja Y me preguntar a mi madre ¿Qué te ha pasado? Nada mamá Que me ha salido un chichón en la oreja Hostia mi huevo Oh Dios mío Oh Dios mío mi huevo Que lo he perdido chicos Voy a tener que contratar a gente Que lo busque Holy shit Holy shit Chicos Malas noticias No he perdido uno He perdido dos Y bueno ahora chicos Una pequeña Bueno pequeña no Gigante Barbacoa Mirad Toda la gente que hay Pero aquí no puedo grabar Porque hay mucha música Con copyright Así que nos vemos en un poco Vale a ver hay que elegir la comida ¿Tú qué has pillado? Esto que se pilla allí Eso Un poquito de arroz ¿Eso qué es? Eh ¿Qué triángulo? Spring rolls se llama De verduras Ah Odio la verdura ¿Dónde hay carne chavales? ¿Hay carne aquí? ¿No hay carne? Carne Carne Wow Carne Wow Viva la carne Y bueno Después de nuestra ruta En el desierto Diréis Todo ha terminado Pues bueno Yo no diría Lo mismo Hey Chicos Os lo prometí Estamos aquí En el acuario gigante Y básicamente Nos vamos a meter Era obvio Hay un montón de tiburones Mirad ese de ahí Que está pasando Que literalmente Se le va la cabeza Y me come Pero bueno Lo prometido Era deuda Lo que pasa que Bueno Ahora os explico Hay tres formas de meterse Ya os lo dije La primera Es aquella especie De como de jaula De cristal Ujo Mirad el tiburón Siérrese de ahí Que locura El caso La primera opción Es la jaula esa de cristal Lo que pasa que Estoy viendo a niños Y me has visto cara De niño pequeño Efectivamente No Porque ahí pues Obviamente no pasa nada Es como verlo por fuera La segunda opción Ya es más peligrosa Y es la jaula De allí Vale Por allí Si un tiburón mete la boca Y tú tienes la mano cerca Así que te puede pillar Entonces eso ya Pues oye Es peligroso Ahí es donde nos vamos a meter Ahora O sea En una maldita jaula Rodeada de tiburones Que bueno En la jaula también entra La sierra del tiburón Sierra Imagínate que mete la sierra Pum Me revienta Pero bueno Esperemos que no Si no tendré que contraatacarle Con mi tula Tío Cosas alargadas Se pelean entre ellas La conversación se está yendo de las manos Y como os dije Si este vídeo Era muy apoyado Mañana Volveremos aquí Y ya no nos meteremos en la jaula Sino que nos meteremos A bucear Pero bueno Antes tenemos que sobrevivir de esta Vamos a hacerlo Y después os pido likes Para bucear Normal Vamos a darle Mirad chicos Ahí veis a gente buceando Eso es lo que podemos llegar a hacer mañana O sea Mirad donde están Están en todo el medio del acuario Mirad Estamos yendo para entrar en el acuario Y hay un trabajador aquí Limpiando Imagínate que tu trabajo sea Limpiar una pecera Donde hay tiburones todos los días What the fuck Ok Chavales Vamos allá No sé El caso Vamos a vestirnos Vale No sé por qué Esta situación Me recuerda A algo de esta mañana Vale Mirad aquí Todo lo que tienen preparado Para bucear Pero vamos a ello Mirad esto Aquí está la jaula Donde nos vamos a meter Que completa locura Mirad chicos Si os fijáis Hay veces dentro De la jaula Bro Imagínate que son pirañas Me muero O sea Pasa una piraña gigante Así A mi lado Insta muero Mirad Están levantando la jaula He empezado a latirme Muy fuerte el corazón Parece una película En la que mueren todos Espera ¿Qué? Salva Quiero que sepas Que si muero Ha sido todo un placer Hermano No vas a decirme adiós Eh Una cosilla Con esas andamos Si te mueres Vale Espera 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 Que te iba a preguntar Sobreviviré Sobreviviré Si mueres De verdad Te prometo Que todas tus cosas Me las quedo Y cuidaré de ellas Todo Tu maleta Tu ropa Todo ¿Vale? Mi dinero Eso también hombre Hombre Todo Te lo cuido ¿Vale? Vale Venga máquina Ok Vamos para abajo Gente Os quiero Mis últimas palabras Suscribiros Pum Que locura bro No hay nadie ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿Me meto yo solo o qué? Esto es rojo Este es un tiburón de tumba Se ha metido él Se ha metido el tío Ah creo que la actividad Era que se metía él Y yo me quedaba mirando Voy a poner uno de esos cascos Creo De astronauta No hay gente Me toca No hay natura I love everything Fire spreading All around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Wow Que locura Vete Vete ¿Qué acaba de pasar? Bueno chicos Estoy bastante congelado Ha sido increíble Pero no sé si habéis visto Un momento que estaba yo En la jaula Y ha venido directamente Un tiburón El que tenía como Un montón de dientes Bueno en realidad Todos los tiburones Tienen un montón de dientes Pero bueno Uno como muy tocho Venía directo hacia mí En la jaula Y como que el tío me ha dicho Que me girase No sé si ya lo habéis visto Si se ha llegado a grabar Porque el tío O sea Loris no ha podido grabarme A Loris no le han dejado Y me ha tenido que grabar Un monitor en plan El que iba vestido conmigo Entonces el chaval Era un poco cortito Grabando la verdad No nos vamos a negar Entonces no sé que habrá grabado Pero bueno Si lo ha grabado Lo habré puesto Mientras lo decía Y si no Pues bueno Pues eso Ha sido una locura Me da mucho miedo Mañana ir a bucear Con los tiburones Porque ahí ya no va a haber jaula Pero ya sabéis Que si este vídeo Llega a 100.000 likes Y se suscriben 10.000 personas El día de hoy Yo mañana vengo Y me meto a bucear Sin jaula ni nada Que literalmente Pasa el tiburón Por aquí al lado Y si me quiere comer Pues me comerá Así que nada chicos Este es el vlog Estoy muriéndome de frío De verdad Mirad Si me quedo quieto Mirad lo que hace la mandíbula Hace mucho frío Lo voy a dejar por aquí Esto es Dubai chicos O sea hay un montón de actividades Locura Contenido por hacer Seguimos por aquí Todavía unos cuantos días Dicho esto Como siempre Seguimos a tope Vlog diario Yo me despido Nos vemos mañana Chao Chao Viva la carne